¿Qué pasa si el equipo se ha preparado y se ha mentalizado para otro resultado? Se complicaron demasiado y se volvió muy difícil. Es muy difícil sacar conclusiones, tenemos que quedarnos con que rescatamos puntos hacia el final del partido. Es bueno que el equipo sigue teniendo gran vocación para ir hacia el frente, pero ahora sin hacer fútbol fue un partido muy complicado. No se podía hacer fútbol, pero rescatamos el punto y pudimos mantenernos en las posiciones de arriba. Sí, por supuesto que sí. Yo he repetido en anteriores ocasiones que el equipo está para cosas grandes, está para pensar en los primeros lugares sin lugar a dudas. Y también he sido muy exigente en el sentido de que el equipo debe ser mucho más equilibrado tanto en la zona defensiva como en ataque. Y esa parte no la hacemos a un lado. Nosotros siempre nos comprometemos a jugar bien, a hacer un juego vistoso para el público, a ganar los puntos a pesar de esto. Pero la verdad es que esta cancha era imposible. Era muy difícil y sí, como dices, hemos dejado de ir puntos, no nada más en este partido, en partidos anteriores. Y por supuesto que son situaciones que estamos comentando y que estamos analizando para que no se sucedan. Afortunadamente seguimos ahí, estamos a dos puntos de los líderes. Y bueno, por supuesto que seguiremos pensando en buscar el primer lugar. No, mira, yo estoy muy contento con la actitud de los muchachos. El accionar ha mejorado poco a poco. También tampoco podemos engañarnos. Ha mejorado poco a poco. El equipo cambió su figura dentro de la cancha. Pero poco a poco ha ido mejorando. Desafortunadamente este partido no podemos contarlo en ese sentido porque no se podía jugar al fútbol. Pero hemos jugado, desde que nos tocó asumir, hemos jugado seis partidos. Hemos jugado cuatro fuera y dos en casa. Entonces es una situación que hay que considerar. Hemos subido del lugar nueve al lugar tres. El equipo solamente ha perdido un partido. Y bueno, hemos anotado, hemos concretado, hemos hecho muchos goles. El equipo encuentra equilibrio. Hemos generado muchas oportunidades. Hemos mejorado, hemos mejorado, pero tenemos que manifestarlo más en el marcador. Tiene que manifestarse más en goles, tiene que manifestarse más en equilibrio para que este dominio sea medible. Pues nuevamente un partido, nosotros esperamos un partido muy complicado, pero como te he dicho, nosotros sentimos, sobre todo en casa, la obligación de ganar y de gustarle a nuestra gente. Y en lo interno, con el grupo, es el jugar mejor cada día, encontrar mejor el equilibrio. Buscando siempre el marco rival y evitando que nos hagan siempre la menor cantidad de goles. Sí, sí, por supuesto. Nosotros hemos tenido muy buena interacción con toda la gente que participa con el DET electrónico y felizmente hemos tenido muy buenos resultados. Pues ojalá que sigan conociendo a los muchachos, que sigan haciendo buenas elecciones para que nos ayuden desde esa trinchera. Sí, estuvo muy sufrido el partido por cuestión de la cancha, el árbitro, había mucho aire y gracias a Dios al último sacamos el puntito ahí. Sí, lo importante, así como dices, igual metí el gol, pero le aportó algo al equipo y nos sirve. Ahí todavía nos mantenemos en la tabla arriba y por ahí esperando a que el siguiente partido sacamos los tres puntos y subirnos. Pues el sabor de boca me deja no conforme, sino que te digo que no se podía jugar, la cancha estaba en muy mal estado y pues igual es rescatable el punto porque por ahí no nos hubiéramos traído nada. Pero el equipo está consciente que tenemos que sacar los mayores puntos y igual para el siguiente partido la meta es sacar los tres puntos aquí en casa. Pues duro, la carga empieza dura, gimnasio y ahorita un poco de velocidad, vamos a hacer espacios reducidos y meterle para sacar el siguiente encuentro, te digo, estamos enfocados en eso. Del equipo igual como el partido de antepasado, mucha llegada, muy dinámico, estamos haciendo un equipo muy dinámico aquí en casa y un encuentro con mucha, mucha llegada y por ahí los goles vienen. ¡Gracias!